Uno de los primeros juegos que motivaban a tener una PlayStation 3 era Resistance Fall of Man, que aunque no llegaba a ser algo muy sorprendente, era un muy buen juego y ahora ya tenemos en secuela, que mejora todo lo que vimos antes de manera magistral, llegando a ser uno de los mejores shooters que hemos visto en los últimos tiempos, demostrando la gran capacidad de la consola de Sony. En la primera entrega nos situábamos en un pasado paralelo, en la que no hubo Segunda Guerra Mundial, pero Europa es invadido por un virus alienígena que en pocos días controla todo el continente, dejando a Inglaterra como única resistencia. Estados Unidos envía a sus tropas para unirse, pero solo Nathan Hale sobrevive y se une a la resistencia, y al final logra cumplir su misión pero quedando infectado, aunque afectándole de distinta forma que los demás. En Resistance 2 volvemos a encarnar a Nathan, quien emprenderá una nueva batalla contra las primeras que han iniciado una invasión a gran escala del continente americano. Así que se une a los Sentinelas, un escuadrón especial integrado por sobrevivientes del proyecto Abram y aquellos inmunes al virus. Estaremos luchando en ciudades como San Francisco, Chicago, Louisiana o el Golfo de México, cada uno con su dosis de acción que nos obligará a mantenernos alertas durante todo el transcurso de la historia. Al empezar el juego nos veremos en plena lucha contra las quimeras, y rápidamente tendremos enfrente una gigantesca criatura quimera, que en otros juegos bien podría ser un jefe final, pero aquí es una muestra de lo colosal que será todo el juego añadiendo decenas de enemigos en pantalla para darle más espectacularidad a esta secuela. Los controles son intuitivos y sencillos desde el principio, lo que cambia en cuanto a nuestra salud es que ahora el sistema de vida es similar a los shooters de la actualidad, en la que al ser impactados tendremos una cierta resistencia y recuperaremos la normalidad con segundos de descanso. En combate tendremos apoyo por radio, por soldados aliados mejor posicionados que nos guiarán en las tareas que debemos hacer, indicándonos dónde están los enemigos, por dónde debemos ir, aconsejándonos lo mejor posible sin correr riesgo de ser eliminado. Los enemigos poseen una inteligencia artificial muy bien desarrollada, pero son los gigantescos jefes los que se llevan la atención en este apartado, no solo en diseños exquisitos, sino en sus aspectos tremendamente inquietantes y una espectacularidad única. El arsenal de Resistance 2 es realmente bueno. Para empezar, tiene el honor de poseer una de las pistolas más útiles que hemos visto en un first person shooter, puesto que pueden hacerse detonar sus balas a distancia. El resto de armas, tanto del bando humano como de la quimera, están bastante equilibrados y permite afrontar con éxito todo tipo de situaciones, como el bullseye o el perforador, que sin duda es la mejor arma, con su posibilidad de disparar a través de las paredes. Pero no todo es disparar a toda criatura fea que se ponga en medio, sino que tendremos diversos retos, como derribar puentes, recuperar inhibidores, cerrar presas de agua... Retos dan más variedad al juego, haciendo más placentero llegar al final de la historia. Un punto negativo en el primer juego era su corta duración, así que aquí tendremos algo más de 10 horas de juego y muchísimas horas más sacando todos los extras. Por si fuera foco, el juego incluye una campaña para jugar en cooperativa pantalla partida o hasta 8 jugadores vía online, con una historia totalmente diferente que prácticamente dobla las más de 10 horas de duración mencionadas. Con solo esto hubiera quedado bien parado, pero aún nos quedan los modo enfrentamiento online, que esta vez se han mejorado y se hace mucho más frenética al poder enfrentarse a otros 51 usuarios simultáneamente de forma muy fluida sin ningún desperfecto típico en este apartado. La calidad gráfica se pone a prueba al mostrarnos las gigantescas criaturas y es aquí que muchos sentirán orgullo por su consola. Pero no solo en el diseño y movilidad de grandes criaturas se ve el detalle, ya que también veremos mucha realidad en las ciudades y en efectos de la física tanto en objetos como en el agua. El nivel sonoro está a la altura de lo mejor que hayamos sentido, desde el sonido de chapoteos en el agua, disparos y explosiones, hasta los rugidos de las quimeras. Todo queda de manera espectacular. La primera incursión de Resistance llegó solo a ser un buen juego, pero con Resistance 2 llega a un punto muy alto, tanto por jugabilidad, enemigos, modo online y una historia mejor trabajada que da pie a una tercera entrega que ahora se esperará con más inquietud. Un título sube más a la calidad de PlayStation 3. Este es solo el principio.